Música Desde el próximo jueves al domingo, el Museo de la Ciudad se vestirá de deporte. Es por eso que los queremos invitar a compartir esta muestra deportiva que vamos a tener aquí en nuestro museo. A los que vengan se podrán encontrar con camisetas de fútbol de Pablo Soda desde su debut en el Canal 12 hasta llegar a debutar también en primera. La camiseta que utilizó Federico Bravo en el debut con la camiseta de Boca, pasando por las camisetas de básquet de Alejandro Olivares y una foto en donde compartió la selección argentina con Emanuel Ginovili, entre otros. También podrán ver distintos elementos deportivos de la familia Astudillo, desde don Eduardo Astudillo hasta Rodrigo. Esperamos que venga toda la familia a compartir distintas anécdotas y a ver estos elementos deportivos. Música 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 Música